Primera vez que está mal todo, está mal todo, todo, cuando te hablo de todo es todo. Te hablo de un todo, de un todo, de un todo, de un todo. Obrero, empleado, entrada, salida, no hay ambulancia, no hay nada, 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 nada en este hospital, absolutamente nada. Estamos jugando con nuestra integridad mental. Nosotros somos los que estamos muriendo en los diambres, los pacientes son los que se están muriendo por una vacuna, por una inyección, por un catete, los pacientes son venezolanos. Entonces, concha, le estamos en una situación crítica aquí en este hospital y así realmente, esta es la vida del hospital, hay que verla para vivirla, hay que vivirla para poderla decir, pues nosotros la estamos viviendo y estamos en esa situación. Justo aquí en Venezuela lo que hay es hambre, hambre y el paciente se come lo que tú le das. Nada, nadie sabe nada, nadie ha visto nada. La salud está, pero pésima, 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 horriblemente. Eso se le pone nombres, los distintos nombres que quieran, pero la crisis la hay. Eso no se puede tomar con ustedes. Aquí se han encontrado comidas con gusanitos. Las aguas negras salen por el piso. Eso parece una propia coche. Ni siquiera los indigentes cocina en un espacio tan feo como eso. Yo veo que el pueblo de Venezuela cada vez se está muriendo por falta de medicamentos. Y por falta de comida, pues. Entonces no nos parece justo de verdad que eso esté pasando aquí y que nadie, o sea, de verdad, nadie nos puede ayudar. Nadie, porque de verdad, mira, nadie ayuda. De verdad, nadie.